Mi colega Carolina Moroso, para que nos ponga precisamente al día o a la hora, porque ahí cambia, en Venezuela cambia cada minuto la situación, cómo está en este momento y qué ha pasado en estos últimos días en Venezuela. Mirá, yo decidí acotarme en los últimos cuatro días porque la verdad es que pasó de todo. A partir del 22 de enero, diría yo, antes del histórico 23, ese día que marcó un antes y un después. ¿Cuándo juró? ¿El 23 juró? Exactamente, el 23 juró. Pero además, los hechos se precipitaron porque obligó a definiciones ya no sólo de instituciones, digamos, organismos internacionales o estados directamente, sino también de algunas organizaciones hasta financieras, hasta instituciones financieras. Y entonces el conflicto de Venezuela se empieza a complejizar aún más y es necesario desmenuzar los hechos de los últimos días. El viernes, un título de Bloomberg cayó un poco como un cataclismo en medio de toda la marea informativa, decía básicamente que el Banco de Inglaterra le había negado a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro retirar el equivalente a 1.200 millones de dólares en oro. Justamente de esto se hablaba mucho, ¿no? De si... Esto estaba en Inglaterra. Exactamente. Y de qué había detrás de esto. La nota de Bloomberg consignaba que había, digamos, había habido negociaciones y Estados Unidos había intercedido para que esto sucediera justamente para que el régimen de Nicolás Maduro se quedara también sin su sustento económico, ¿no es cierto? Hoy, recientemente, digo, hace minutos nada más, horas nada más, nos enteramos que Estados Unidos congeló las cuentas de PDVSA en Estados Unidos. PDVSA es el buque insignia, Petróleos de Venezuela, esta empresa tan icónica también involucrada en escándalos de corrupción que entiendo, conoceremos más con el correr de los años, pocos se saben de algunos de los escándalos de corrupción que tienen que ver con PDVSA, pero lo cierto es que esto sucedió. Hablábamos atrás de cámara y yo te preguntaba algo que me gustaría preguntarte ahora. ¿Vos creés que esto es un golpe a la línea de flotación? Yo creo que sí, creo que es una... si se cumple tal como se anunció, es decir, que no se gira dinero por la compra de petróleo y se deposita ese dinero en una cuenta embargada para el gobierno de Guaidó o para un futuro gobierno democrático, obviamente tiene que cumplir con eso. Yo creo que este es un golpe muy fuerte para Maduro porque creo que, estoy seguro, que de ahí proviene la mayoría de los dólares que hoy tiene Maduro. Al respecto, quiero decirte que Juan Guaidó, que maneja buena parte de su comunicación a través de su cuenta de Twitter, también recordemos que Venezuela está en un cerco mediático, porque en medio de todo esto hay un montón de situaciones que vienen de larga data, no son tan recientes, a pesar de que los hechos se precipitaron en los últimos días. Entonces, él maneja buena parte de su comunicación a través de su cuenta de Twitter y él informó que nombrará juntas directivas para PDVSA y para Citgo, otra empresa sumamente importante. Citgo es la empresa de PDVSA que tiene las refinerías en Estados Unidos, que controla las refinerías de Estados Unidos, que son de PDVSA, pero se refina el petróleo que exporta en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, y Lando, estos dos hechos no han sido pocas las novedades en materia financiera también, que por supuesto tienen un impacto político con respecto al debilitamiento de Nicolás Maduro y de la cúpula chavista. Bueno, y con respecto a la amnistía, se ha hablado muchísimo de esto y han apuntalado... Amnistía a los militares. Exactamente, a los militares o civiles involucrados con hechos incluso desde el 1 de enero de 1999. Siempre que... En el 1 de enero de Chávez, la primera presencia. Exactamente, se retrotraen hasta allí, es una amnistía que obviamente se le ofrece a quien aporte a la restitución de las instituciones de la democracia en Venezuela. Esto lo están apuntalando muchísimo desde la oposición, personalmente, particularmente Juan Guaidó. Pero bueno, es un hecho resonante sin dudas. Parece no quebrarse los altos mandos, ya Vladimir Padrino lo dijo, digo, apenas se detonó todo este conflicto, que la lealtad con Nicolás Maduro parecería inquebrantable, pero bueno, apuntan justamente desde la oposición a que esta lealtad quizás se quiebre en los mandos medios y en los mandos bajos, ¿no? Donde también padecen la situación, porque todo esto sucede en el telón de fondo de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de Venezuela, de cuyos números hemos hablado muchísimo. Hay gente que no tiene para comer, ni tampoco remedios simples que pueden resolver una enfermedad simple, que no lo tienen, y por ahí se mueren por una enfermedad simple. Y hablando sobre esto, se quiebran las fuerzas, hay una ruptura hacia dentro de las fuerzas armadas en Venezuela. Hablando de esto, hay un agregado militar, importante, porque es el agregado militar en Washington, que no reconoce como legítimo a Nicolás Maduro y que brinda su respaldo al gobierno de Juan Guaidó. Esta también fue una noticia muy relevante de los últimos días. Y que debe haber sido un hombre de confianza del chavismo para tener ese cargo, ¿no? Así es, se trata de José Luis Silva. Dijo esta frase, cuando la patria llama, exactamente, hasta el llanto de la madre calla. Esto significa que si tenemos que dar nuestra vida por nuestro pueblo, tenemos que hacerlo. Esa, entre otras frases, dijo, obviamente, al reconocer ya la legitimidad del titular de la Asamblea Nacional. Y después, también tuvo un ultimátum europeo, ¿no? Se pusieron al frente de esto, claramente. Le dieron un plazo de ocho días a Maduro. Le dieron un plazo de ocho días para llamar a elecciones. Bueno, obviamente, Guaidó también llamó una movilización cuando se venza este plazo. Emmanuel Macron lo dijo claramente. Y Pedro Sánchez también, ¿no? El presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español. Muy claramente dio este ultimátum, al que Nicolás Maduro llamó una insolencia total. Obviamente, el mundo esperaba también una definición del Papa Francisco, que estuvo por estas tierras o por este lado del mundo, ¿no? En Panamá. En la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco dijo que le preocupaba un derramamiento de sangre en Venezuela. Esta fue la postura que expresó, no queriendo tomar, digamos, posición por ninguna de las dos, digamos, de una de las dos partes. Y, bueno, esto es lo que sucedió en Venezuela. Además, en estos días, además, Juan Guaidó, y quedan muchas cosas por contar, además, Juan Guaidó llamó a movilizaciones el miércoles y el sábado. Y también hizo una apelación especial a Michelle Bachelet, que vos sabés que es alta comisionada ante las Naciones Unidas. Y la convocó para que vaya a Venezuela y constate las flagrantes violaciones de derechos humanos. Al respecto, te digo algunos datos. Según el Foro Penal venezolano, se produjeron 850 detenciones arbitrarias en Venezuela en estos días. 77 son de adolescentes. Y los datos que tenemos hasta ahora es que se produjeron al menos 29 muertes en tan solo una semana. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos el lunes.